Simón dice, pero me tiene que prestar atención para que sepan cómo jugar y sin pegar, Doris. Bueno, entonces, el juego Simón dice, hagan de cuenta que yo les voy a decir, Simón dice, tóquense la cabeza. Y se toca la cabeza, ¿ok? Simón dice, tóquense la nariz. Se toca la nariz. ¿Sale? Si yo digo, tóquense el pie, no se lo toquen. ¿Sale? Porque no dije Simón dice. Si yo digo, Simón dice, se lo toquen. ¿Sale? Si no digo, Simón dice, no hace nada. Y el que lo hace, pierde. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a empezar bien sencillo. Simón dice, tóquense la nariz. Simón dice, tóquense el cachete. Tóquense la boca. Bueno, ahora, Simón dice, tóquense el pie. Eso. Simón dice, tóquense el hombro. Simón dice, saquen la lengua. Simón dice... No dice nada. Simón dice, tóquense la cabeza. Simón dice, tóquense la nariz. Simón dice, tóquense la rodilla. Tóquense los pies. ¿Ya lo entendieron? ¿Ya? Ahora vamos a hacer lo diferente. ¿Sale? Dijeron que ustedes vinieron su mamá, su papá.